¿Cómo te llamas? José Higinio ¿Qué? Flores ¿Y qué fue lo que te pasó? Y vengo de aquí, de un camellón ¿De dónde eres? ¿De aquí de Matamoros? No, no ¿De dónde eres? De Feno, soy San Luis Potosí Soy ¿Y qué fue lo que te pasó? El hombre en la noche, o sea, como los de tormenta, los achichincles Me agarra la pistola y queriéndomela así, descuartizármela en la cabeza donde me fuera a... ¿Y por qué? No sé, no encuentro ese motivo ¿En dónde fue eso? Aquí en la avenida, hace días Esta era de noche, estaba un hombre así Le quita el seguro, de ese que trae el pasador Nomás se queda así, nomás acércate, nomás así, me di la vuelta Y yo pensé que me iba a descuartizar con las de balas Y yo no comprendo de eso, señor Yo tengo a mi mamá Ella falleció, su hijo falleció Yo no tengo Tengo a mi hermano ¿Hace cuántos años falleció? Ya tengo mucho Aquí están los tomates Mi madrecita Aquí está, no le engañes, señor Bueno, esa era mi entrevista Acá, para acá, ¿por qué se va a hacer? Esa era mi entrevista, discúlpeme No, no, ¿y qué pides o qué? Pues que se me haga algo Que no le llegue de esa discriminación con la gente Que con eso no podemos ¿Y cómo se llama ese señor? ¿O cómo le apodan? La tormenta, no ¿A él cómo le dicen? Pues yo sé que sí le llaman La chichincle, no Que anda pegado Me imagino Con permiso Bueno, ahora después ¿Abo toda la entrevista, señor? Sí, sí No importa No, no importa Con permiso Revista Vertical Periodismo que va a fondo